Hola, soy Valentina, creadora de Casalab. Mi misión en este programa es transformar espacios de familias, como la tuya o como la mía, que sueñan con tener casas increíbles, pero que por distintos motivos todavía no han podido lograrlas. En este capítulo veremos la intervención de una cocina, el corazón de la casa. Va a ser una tarea titánica que estoy segura que no estará exenta de imprevistos. No sé si es que el pedido fue como bien encima, igual que estoy como urgida con los tiempos. ¿Habrá alguna posibilidad de entrar un día o dos días más tarde? Pero el esfuerzo va a valer absolutamente la pena porque el resultado final va a ser increíble. ¡Tres, dos, uno! ¡Por favor! No lo hago esperar más. Por favor, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Hola, Vale. Soy Lili y te contacto para ver si me puedes ayudar. Me gustaría renovar este espacio que es mi cocina, aunque, bueno, es la cocina más bien de mi marido, de Pancho, porque él es el que cocina todos los días, así que se ha ganado este espacio por derecho. Y me gustaría, ojalá, poder entregarle un espacio renovado como un regalo, porque últimamente hemos pasado tiempos difíciles y creo que para poder avanzar a otra etapa sería lindo hacer este sueño realidad. Hola, hola. Hola. Yo soy la Vale. Me imagino que tú eres Pancho. Ese mismo soy yo. Hola. Bienvenida, Vale. Qué gusto conocerte. ¿Qué tal, Lili? Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Muchas gracias. Cuéntenme un poquitito de ustedes, porque yo ya vi tu presentación, pero me gustaría que me contaran un poquitito de ustedes como familia. Somos tres los que vivimos acá, pero esta familia somos cinco, Pancho, yo y nuestro hijo Manuel, y de visita vienen las hijas de Pancho, que ya son más grandes, la Irene y la Rosario. Bueno, somos periodistas los dos, yo estoy más en el lado de las comunicaciones corporativas, y Pancho está en medio, ahora en la radio. Lili, en el video me contaste un poquitito de lo que querían hacer, pero ¿por qué quieres hacerle este regalo a Pancho? Para mí es algo súper especial, porque hemos vivido momentos bien difíciles en los últimos dos años, diría yo. Pasamos por una enfermedad, yo pasé por una enfermedad grave, tuve cáncer de mama, hoy día ya estoy recuperada. Durante mi enfermedad, él se tuvo que hacer cargo prácticamente de todo, digamos. Entonces siento que una forma de retribuirle su cariño, su dedicación, es poder entregarle un espacio renovado, y ese espacio precisamente es el que él, digamos, más quiere de la casa, es un espacio vital. Ay, qué lindo, ¿sabes lo que me gusta de todo esto que me estáis contando? Es que por una parte, Pancho se hizo cargo, como dices tú, un tiempo, y tú ahora le quieres retribuir, entonces es como un regalo en ambos caminos. Me gustaría que por favor me mostraran la cocina, a ver qué tanto trabajo hay que hacer ahí, ¿vamos? Vamos. Por favor, después de ustedes, porque yo la casa no me la moro. Ya, vamos, vamos. Bueno, aquí Pancho cocina, digamos, este es su centro de operaciones, su sala de máquinas, yo diría que es como la Matrix para él, pero además de cocinar, acá pasa sus penas y alegría, y además trabaja, por eso tenemos esta radio, que él ocupa. ¿Por qué es tan importante la radio? Es preciosa, ¿qué querés que te diga? Nada, es porque trabajo en la radio, es una radio bien estándar, así que no tiene ninguna maravilla, la puede encontrar en cualquiera de las paredes del país, en algunas tiendas también me conocía. Y nada, y me gusta porque tiene perilla, y ahí suena. ¿A la antigua? Claro, y acá, por ejemplo, de repente cuesta encontrar la radio que uno está buscando, yo siempre encuentro la misma, de donde estoy pegado casi todo el día, pero tengo marcada con un puntito negro ahí en el dial, las radios de la competencia, con plumón, las radios de la competencia, para no demorarme tanto en encontrarla. Como si fuera la tele, en cambio de canal. Es con mi control remoto artesanal. ¿Qué es lo que les gusta y qué es lo que quisieran cambiar? Mira, a mí una de las cosas que más me gusta de esta cocina, aparte de que pienso que es amplia, es que tiene mucha luz natural. Sí. Pero un tema importante es que cuando se va al día, digamos, llega la noche, no tenemos muy buenas fuentes de iluminación. Y de todo lo que vemos acá, ¿qué les gustaría cambiar? ¿Qué no funciona? ¿Funciona todo? ¿Estamos ok? No, mira, hay hartas cosas que no funcionan, partiendo por esta campana, que además de vieja, está a punto de caerse, o sea, es un peligro. La encimera funciona, pero el horno está malo hace mucho tiempo, entonces tenemos que movernos para acá, que es donde está el horno eléctrico. Que es pequeñito, entonces aquí es donde finalmente él hace las preparaciones al horno, porque eso hoy día es un adorno. Ya, ¿cuál es ese espacio de la cocina que todos tenemos que es como el oculto donde uno deja todas esas cosas que nadie quiere ver? El horno, que está malo, entonces es solo un espacio para guardar... Una encimera, una tabla de olla. Pero el horno no funciona, además, por fin, está como todo... El que diga que no tiene eso o que no hace eso en su casa, yo creo que miente. Ya, ¿hay algún espacio que ustedes quisieran definitivamente cambiar de la cocina? Sí, bueno, está la logia, que igual ahora la ordenamos un poquito, pero ahí acumulamos también cosas, y yo creo que dentro de este espacio como que obstaculiza o encierra mucho la cocina. Definitivamente. Y yo creo que quizás se podría como integrar, no sé, es una idea. Es una buena idea. Bueno, si les queda abierta la logia, tienen que considerar que ese espacio tiene que estar entonces muy ordenado, pero yo creo que es algo que vamos a resolver, lo vamos a solucionar con toda la optimización que vamos a hacer aquí de la cocina, en organización, en mobiliario, en arreglar estas cosas, lo que nos sirve, pero lo mejor de todo es que yo creo que vamos a partir con esto como base. Esta es una cocina con una distribución distinta a la típica de los departamentos. La Lili propuso unificar cocina y logia para optimizar el espacio, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Nalini, necesito que me ayudéis con una cocina. Como tenemos solo días para hacer este cambio, no puedo cambiar todos los revestimientos y poner un cerámico, un porcelanato, sino que necesito soluciones creativas como para poder poner algo, no sé, sobre el piso, sobre el muro. Yo creo que una solución rápida es nuestro LBT. Este es un piso vinílico en palmetas, que una de las ventajas que tiene es la rapidez de instalación. Eso es lo primero. Esto tú pones un retape acrílico sobre el cerámico para poder de alguna manera... Cubrir el trague. Exacto. Los muebles en general están en buen estado, pero el color y el modelo son básicos y no tienen personalidad. Vamos a reciclar la estructura y cambiar las puertas. Ojo, esta es una excelente alternativa cuando no hay presupuesto para cambiar el mueble completo. Las melaminas de maciza son ideales para este proyecto porque hay muchas alternativas de colores para elegir y además tienen las tres A. Antirrayas, antimanchas y antibacteriales. Entonces estoy pensando en distintos colores que podríamos utilizar. Bueno, a mí me gusta siempre la madera, entonces podríamos pensar en algo más parecido a esto o de repente algo súper jugado como esto, pero que vaya a tener relación. Hay que pensar también en qué tan usados son los clientes. Otro punto clave en este proyecto es reemplazar la encimera y la campana que no funcionan. Aquí Groner propone usar una campana que elimina inmediatamente los olores y una encimera con sistema de seguridad gas stop. Qué tranquilidad saber que el gas se corta si detecta ausencia de llama. Y en esa misma línea, las cubiertas son clave para lograr un cambio radical. Estas son las opciones de cubierta. Y me gusta esta. ¿Sabéis por qué? Porque no es la beta gris del mármol, sino que es una beta café que tampoco había visto en otros lugares. Entonces todo lo que he visto en este lugar son productos muy novedosos. Como este va a ser un trabajo de largo aliento y no hay tiempo que perder, la Nati de Du comienza el proceso de selección con Pancho. Y ahora vamos a ir con los típicos cajones, que es donde se acumulan millones de cosas que nunca sabemos para qué se usan. A ver, vamos a ver qué tenemos. Aquí está lo normal, que son como siempre el encendedor, el tap-sín, millones de cosas que no deberían ir acá. Y que las vamos a reacomodar. Y estos son los clásicos de la casa de todos los chilenos, ¿no? Esto ni siquiera sé lo que es. Ya se mandaron a hacer los muebles que faltan. Se están cortando las cubiertas y mañana, a primera hora, entran los mueblistas a trabajar. ¡Suscríbete al canal!